¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Ya terminamos la brigada. Estamos en el departamento de Limpia para empezar a descargar. Obviamente ya saben, se va a hacer el inventario. Un agradecimiento especial a la dirección de Limpia. Me comenta que es el David Guzmán, quien amablemente nos recibieron los mostrencos. No hubo necesidad ni de hacerlo por escrito. Ahora sí que bastante eficiente. Ahorita ya están levantando el inventario. Y pues bueno, se cosecharon bastantes mostrencos. No me imaginé que se fuera a llenar la camioneta. Afortunadamente también contamos con el apoyo de Amigos de la Ciudad de México. Entonces, pues ya, concluimos por hoy. Cualquier cosa, vamos a estar informando de las siguientes brigadas. Ahora sí que también quiero hacer una invitación pública a todos los ciudadanos. Que se organicen dos, tres ciudadanos que contraten una camioneta o con su propia camioneta. Que nos etiqueten y nosotros llegamos a apoyarlos. Así sea una, dos, tres, las calles que sean, pues ahora sí que nosotros los apoyamos. La cuestión es limpiar toda la ciudad de Gandayas y de Cachivaches. Entonces, ahí está la invitación. Quien guste, estamos en la cuenta de Twitter. Y vamos a estar para hacerles. Por una Puebla sin Obtáculos, somos Poder Antigandaya. Muchas gracias. 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 Gracias.